Hola amigos, mi nombre es Hernando Molina y esto es Hagamos Diseño Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy, antes de comenzar, quería invitarlos nuevamente a visitar mi sitio web HagamosDiseño.online, donde van a poder encontrar diferentes herramientas de inteligencia artificial que hemos venido visitando y estudiando en este último periodo Y también invitarlos a suscribirse a mi canal, que de esta forma es como me motivo a seguir estas investigaciones y buscando herramientas que puedan ayudarles a ustedes en sus desarrollos y sus proyectos Ahora sí, vamos entonces con lo que nos interesa El día de hoy vamos a ver una herramienta nueva que la verdad está bastante interesante porque está enfocada precisamente al desarrollo de proyectos Entonces, en este caso vamos a hablar acerca de Droxy Droxy es esta herramienta y que tiene de particular Droxy Lo que podemos ver acá Vamos a ver si lo podemos cambiar a español Ahí está Es un creador de chatbots con ayuda de inteligencia artificial Entonces, para los que por ahí todavía no tienen claro que es un chatbot y en que se diferencia pronto de la inteligencia artificial es que, bueno, la inteligencia artificial cuando la vemos en el caso de ChatGPT vemos una inteligencia artificial de interacción ¿Qué significa eso? Que precisamente es una herramienta que se encarga de responder a nuestras inquietudes a brindar información con base en lo que nosotros le consultamos Y esa información parte de un gran banco de datos supremamente grande que es de donde la inteligencia artificial saca sus respuestas En ese caso, a esto es a lo que podemos llamar nosotros un generador de texto de inteligencia artificial Pero, cuando nosotros hablamos también de chatbots Entonces, hablamos de algo muy parecido Pero, en este caso, los chatbots son como, no se podría decir que pequeñas inteligencia artificial pero algo por el estilo porque son herramientas que nos permiten a nosotros entrenarlas darle la información que nosotros queremos y de esa manera, entonces, esta herramienta de interacción va a responder a preguntas concretas referentes a la información que nosotros le estamos brindando Entonces, en eso se diferencia un poco Mientras la inteligencia artificial cuenta con una información general los chatbots, al ser entrenados por uno mismo ya cuentan con una información más particular Y en eso es donde entra Droxy Droxy es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite generar chatbots con ayuda de inteligencia artificial y con información particular nuestra o de nuestros proyectos Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a Droxy.ai que es donde encontramos esta página Como pueden ver, para hacer uso es gratuito como dice aquí, gratis para siempre para las funciones principales Hay otras herramientas que obviamente requieren de valor y obviamente vienen también con más funciones dependiendo de lo que uno pague No se requiere tarjeta de crédito ya que si les ha pasado en algún momento hay herramientas que les dicen esta herramienta es gratuita y una vez que ustedes entran entonces les pide tarjeta de crédito ya sea para hacer un descargo o para obtener información Entonces, en este caso no es necesario ¿Qué es lo primero que necesitamos? Bueno, acá hay una prueba gratis y uno se puede registrar acá En mi caso, ya yo hice ese registro Entonces, le voy a decir que continuemos con Google Entonces, vamos a entrar a Droxy y fíjense que de una vez entramos a la acción automáticamente una vez que estamos acá en Droxy automáticamente nos envía acá a Chatbots ¿Ok? Entonces, si queremos también cambiarlo a español entonces vamos a cambiarlo Entonces, vemos que acá están los Chatbots tenemos acá los recursos tenemos integraciones tenemos la API y tenemos el uso Una vez que nosotros estamos aquí entonces vamos a darle agregar Entonces, fíjense que lo primero que nos va a pedir son recursos Entonces, recursos para entrenar tu Chatbot y vamos a comenzar a añadir algunos de esos recursos Entonces, voy a comenzar a añadirlos y ya volvemos Entonces, fíjense que una vez que le damos que vamos a añadir recursos nos lleva a esta pantalla y en esta pantalla nos da la opción de cargar los recursos Entonces, justamente eso es lo que estoy haciendo en este momento Son algunos temas en PDF que tengo acerca de diseño de experiencia de usuario Esto es para un ejemplo contextamente Entonces, fíjense que lo que hacemos acá es arrastrar traemos el archivo y acá se va subiendo Entonces, fíjense que acá ya tenemos cinco elementos y una vez que los tenemos le damos subir Una vez que nosotros estamos haciendo toda esta parte o sea, una vez que nosotros subimos la información vamos a ver si ya aparece acá en los recursos Aparecer todavía no ha aparecido y de hecho no sé si desapareció lo que habíamos hecho vamos a decirle agregar nuevo vamos a decirle PDF y efectivamente parece que no había cargado nada vamos a cargar tres para hacer la prueba nuevamente y le vamos a decir subir vamos a ver si nos toma la información fíjense que acá hay varias opciones podemos subir archivos de texto podemos subir un sitio web podemos subir Google Drive podemos subir archivos de YouTube y podemos subir archivos de PDF entonces de esta manera nosotros podemos añadir información vamos a subir uno solo para ver si nos permite continuar porque por el momento no hemos logrado que suba la información y como pueden ver acá tenemos el resto de elementos que nos van a ayudar a personalizar nuestro chatbot entonces ya volvemos bueno luego de realizar un par de prácticas logre encontrar donde podíamos avanzar en nuestro proceso fíjense que si nosotros lo hacíamos por acá por el lado de create chatbot y nos pedía los recursos y eso al final no prosperaba se quedaba ahí debe tener un problema todavía la plataforma pero si nosotros entramos por resources o sea por recursos vamos a ponerlo acá en español entonces acá si nos permite entonces fíjense que acá si le podemos agregar entonces vamos a darle otro PDF y vamos a añadir un par de elementos más entonces vamos a crear este vamos a manejar este también vamos a crear este también vamos a crear este vamos a hacer uno más y le vamos a decir subir entonces fíjense que en este caso si subió la información ok entonces ya con base en esto yo creo que podemos entonces avanzar en este momento ya tenemos recursos entonces ahora vamos a chatbot y vamos a decirle fíjense que en este caso ahora si aparecen nuestros elementos entonces le vamos a decir que queremos utilizar estos elementos y le vamos a decir crear ahora fíjense que en el plan actual solo nos acepta hasta 5 recursos entonces tenemos que ser cuidadosos con eso entonces elegir cuáles queremos utilizar y nos quedamos solo con 5 tenemos acá 4 vamos a aquí tenemos los 5 ok entonces fíjense que acá en este en este apartado de configuración vamos a describirle el comportamiento entonces fíjense lo que dice puedes especificar el comportamiento de tu chatbot dándole instrucciones especiales puedes especificar por ejemplo su personalidad tono, propósito, objetivos, etc. entonces vamos a darle esa información ahora ya volvemos entonces volvemos y ya le he dado una pequeña descripción de cómo podría ser su comportamiento le puse eres un especialista en marketing digital y en diseño de experiencias de usuario con conocimientos en diseño de experiencias de usuario estrategias de diseño de interacción con el usuario experiencia de manejo de redes sociales y diseño de sitios web luego pasamos al modelo fíjense que acá en el modelo tenemos algunas opciones pero por el momento la que está dentro del plan gratuito es el GPT 3.5 Turbo si ya después si tienen o sea si adquieren el plan de actualización entonces fíjense que tendrían GPT 4 o GPT 4 Turbo y más adelante podrá estar Cloud Cloud 2 y podrá estar Llama ok eso pero por ahora entonces vamos a trabajar con GPT 3.5 en este caso lo que nos decide es si queremos restringir la respuesta al contenido de los recursos fíjense que esta pregunta es importante porque al utilizar la inteligencia artificial va a tomar la información de ChatGPT pero nosotros podemos apagar el ChatGPT y dejarlo únicamente con la información que nosotros le estamos brindando en este caso vamos a dejarlo abierto en el caso de accesibilidad es si otros usuarios pueden utilizar los ChatBots en este caso sería mejor dejarlo privado pero fíjense que tenemos la opción de público privado protegido ok entonces queremos utilizarlo privado fíjense que tocaría dejarle una contraseña así que por el momento para hacer el ejercicio dejémoslo público y en este caso es si ustedes tienen un sitio web y quieren establecer un dominio donde se desempeñe el ChatBot ok entonces en este caso ustedes le asignan una URL y bueno para este caso igual se necesitaría un plan actualizado así que bueno por ahora bueno aquí cometí un error así que bueno vamos a llenar otra vez la información y vamos a seguir entonces hemos vuelto y ya hice una vez más la configuración del comportamiento en este caso le hice un breve cambio eres una especialista en diseño de experiencia de usuario con conocimientos en marketing digital experiencia en el diseño de sitios web y de plataformas de CMS con experiencia en el uso de estrategias de marketing digital para redes sociales y otras estrategias de marketing ok entonces ya habíamos pasado por aquí vamos a decidir que vamos a utilizar el GPT 3.5 esto por ahora lo vamos a dejar así como está entonces ahora pasamos a la parte de personalización donde nosotros podemos darle un nombre a nuestro chatbot como lo podemos ver acá en este caso por la traducción yo le había puesto master de UX y él lo transforma a maestro de UX por el traductor de Google y acá le damos un mensaje de bienvenida entonces bienvenido a mi chatbot que es lo que aparece acá mi chatbot de UX en que puedo colaborarte entonces acá aparece luego están las opciones de si queremos habilitar emojis entonces podemos habilitar emojis ok y si queremos utilizar un tema prediseñado entonces fíjense que acá podemos cambiar los colores entonces tenemos cinco opciones diferentes vamos a quedarnos con esta y de todos modos fíjense que nosotros podemos acá cambiar algunas cosas entonces por ejemplo si queremos cambiar el color y utilizar por ejemplo este fíjense que acá cambia el color ok lo mismo para el mensaje de usuario entonces si queremos cambiarle el color por un gris por ejemplo entonces fíjense que acaba cambiando entonces por ejemplo podemos cambiarlo de esta manera así ven entonces fíjense que entre más oscuro entonces se torna blanco y si es claro se torna negro el texto ok entonces fíjense que de esta manera podemos trabajarlo en el caso de acentuar el color entonces fíjense que acá el título es el que cambia entonces fíjense que lo podemos suavizar o lo podemos volver más fuerte en este caso vamos a trabajar un poco más fuerte y el color del fondo de la conversación entonces el fondo sería esta parte entonces nosotros también podemos cambiarlo fíjense que podemos también utilizar esta parte y fíjense acá como lo cambiamos en este caso si nosotros por ejemplo utilizamos un fondo así entonces para acentuar color vamos a utilizar un color claro ok entonces fíjense que ahí ya cambia y el color de la barra lateral entonces de esta manera si nosotros queremos cambiar la barra lateral si no es mal creo que esta sería entonces la ponemos en blanco vamos a dejarla por aquí ok entonces de esta manera nosotros ya tenemos nuestro chatbot configurado ya las otras partes pues como pueden leer aquí van con el plan de actualización pero tenemos más que suficiente para comenzar con nuestro chatbot así que lo vamos a dar crear a ver si con esto ya podemos comenzar y perfecto ya tenemos creado nuestro chatbot ok entonces de esta manera nosotros ahora tenemos nuestro chatbot aquí si ven fíjense que acá quedó cortado el título pero bueno son defectos de la creación y vamos a hacerle algunas consultas entonces vamos a hacerle una primera consulta y vamos a ver cómo se comporta primero que le pregunté fue hola me podría decir que es la experiencia de usuario entonces fíjense que acá nos da una respuesta la experiencia de usuario se refiere a la forma en que una persona experimenta e interactúa con un producto o servicio ya sea un sitio web una aplicación un sistema informático incluso un servicio en la vida real es el conjunto de sensaciones emociones y percepciones que una persona experimenta al utilizar un producto o servicio el diseño centrado en el usuario busca comprender y mejorar esta experiencia asegurando que sea intuitiva placentera eficiente para el usuario don Norman pionero en el término experiencia de usuario lo define como algo que abarca todas las áreas de interacción y no solo se limita a la interfaz digital hay algo más en y quedó cortado ¿por qué? porque esta es la cantidad de caracteres que permite esta inteligencia artificial y concretamente en esta herramienta así que no podemos esperar digamos respuestas muy largas por lo que para que nos funcione de una manera más adecuada debemos tratar de brindar herramienta o sea que nuestra herramienta tenga respuestas cortas en este caso o sea nuestros archivos de PDF en lo posible tengan respuestas cortas para sacarle el mejor provecho a esta herramienta así que bueno de esta manera entonces tenemos nuestro propio chatbot si nosotros queremos crear una nueva conversación entonces en el clic de acá si queremos hacerle un ajuste en la configuración entonces podemos hacerlo acá o si queremos revisar nuestros recursos ok ahora volviendo atrás si nosotros por ejemplo queremos hacer uso de las integraciones bueno fíjense que tenemos integraciones para Zapier y Google Drive pero esto tendría que hacerse con ayuda de un plan de actualización es decir pagando entonces vamos a ver que nos ofrece en cuanto a la Zapi entonces en clave Zapi no nos deja tampoco acceder nos tiene también bloqueado con el plan de actualización si tenemos etiqueta blanca también si tenemos usos entonces generadas almacenamiento actos de transcripción abrir clave también y facturación entonces concretamente que es lo que tenemos tenemos nuestro chatbot y teniendo este chatbot lo que podemos hacer es que podemos compartir esta dirección vamos a copiarla acá vamos a darle Enter y fíjense que entonces nos va a enviar a nuestro chatbot entonces de esta manera nosotros podemos hacer uso por lo menos de manera básica de este chatbot que hemos creado ok y de esa manera es como nosotros podemos sacar provecho de Droxy ok así que espero que este video les haya servido si tienen consultas o si tienen alguna inquietud pues pueden escribirlo en los comentarios ya saben estaré dispuesto a colaborarles en lo que sea posible y los invito una vez más a que se suscriban y revisen todos los otros videos y guías que he venido montando ya son casi 90 herramientas de inteligencia artificial que estoy seguro les van a resultar de mucha utilidad ok así que por ahora lo dejamos aquí espero que les sirva de mucho y nos vemos en una próxima chau Gracias.